Tema del video, comprender más acerca de su diabetes. Escuchar que tiene diabetes es probablemente aterrador. Es posible que no sepa dónde comenzar esta nueva vida y que no sepa qué debe hacer o a dónde ir. Puede que incluso tenga miedo de comer. Tomar una respiración profunda. Si solo tiene un poco de paciencia, este artículo puede ayudarlo a comprender un poco más sobre su enfermedad y lo que debe hacer para lidiar bien con ella. 1. Hable con su médico acerca de su enfermedad. La diabetes no es algo de lo que pueda hablar 5 minutos. Realmente necesita sentarse con su médico y hablar sobre lo que significa la diabetes, lo que significa específicamente para usted y qué tipo de cosas tendrá que hacer para controlar esta enfermedad. La verdad es que todas las personas con diabetes no tienen exactamente la misma enfermedad. Todos tienen necesidades ligeramente diferentes, por lo que definitivamente necesita consultar a su médico. 2. Aprende todo lo que puedas por tu cuenta. Tu médico no es la persona con diabetes, eres tú. Es por eso que no puede permitir que una persona defina la diabetes por UGT. Tienes que ir en línea y descubrir la enfermedad por ti mismo. Su médico puede darle el modelo, pero realmente necesita leer todo lo que pueda sobre su propia enfermedad y realmente desarrollarla en su cerebro. Cuando comprenda realmente lo que miden los niveles de glucosa en la sangre y cómo lo mantiene bajo control, podrá tomar las decisiones de las que puede estar orgulloso para manejar su enfermedad. 3. Hable con otros diabéticos. Nadie sabe exactamente por lo que está pasando como lo sabe otro diabético. Aunque es posible que no todos experimenten lo mismo, otros diabéticos pueden ofrecerle opiniones, sugerencias y sólo un hombro cuando lo necesite. Si no se siente cómodo yendo a un grupo de apoyo, también hay foros en línea donde puede publicar en pijama. 4. Determina lo que vas a comer, ya sea con la ayuda de un dietista o por tu cuenta. Un dietista puede proporcionarle planos de comidas y un marco muy específico para mantenerse dentro. Sin embargo, UJITED sabe lo que comerá y sabe lo que puede pagar. Si lo hace por su cuenta, asegúrese de que cree que puede hacerlo con éxito. Sal y asegúrate de reducir los carbohidratos en tus comidas. Controle su lectura de azúcar en la sangre para asegurarse de que está en el camino correcto y de que podría comer más de lo que pensaba. Comprender la diabetes es el primer paso para darse cuenta de que no necesita preocuparse por su vida. Esto es algo con lo que muchas personas deben lidiar, y tú también puedes hacerlo. Lo importante que debe recordar es que UJITED tiene el control y que su vida puede ser buena, incluso con diabetes. Use los consejos anteriores para aprender más sobre su enfermedad, para que pueda conquistarla. Si este video informativo te resultó interesante, dale al me gusta, deja tu comentario, suscríbete para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video informativo, y compártelo por las redes sociales. ¿Cómo el ejercicio puede ayudarlo a vivir mejor con diabetes? Al recibir un diagnóstico de diabetes, tendrá que hacer muchos cambios. Uno cosa que debe ser su enfoque es un régimen de ejercicio muy bueno. Si bien es posible que tenga que pensar en el ejercicio de manera un poco diferente mientras vive con diabetes, se puede hacer. Continúe leyendo para obtener más información sobre cómo el ejercicio puede ayudarlo a vivir mejor con diabetes. En primer lugar, mañana no vas a entrenar para correr el maratón de Boghton. Dicho éxito, debe avanzar lentamente con su régimen de ejercicio. Como diabético, va a controlar muy de cerca su hidratación y su nivel de azúcar en la sangre. Dependiendo de su situación específica, es posible que tenga menos movilidad que otros. Cualquiera que sea el caso, puede hacer ejercicio, y definitivamente necesita dar un paso a la vez, una excelente manera de hacer éxito en maximizar sus entrenamientos haciéndolos eficientes pero más cortos. Éxito lo ayudará a hacer el trabajo más rápido, lo que no sólo lo ayuda como diabético, sino que también hace que sus ejercicios sean más efectivos. Piensa en conseguir un podómetro. Éxito puede ser muy motivador simplemente para dar esos pasos adicionales cada día en su rutina diaria, fuera de su régimen de ejercicios. Éxito es difícil encontrar tiempo para hacer ejercicio y éxito por eso que no sólo debe hacer lo ujite mismo, sino que debe hacer cosas a lo largo de sus actividades diarias que puedan ayudarlo a mantenerse en forma. Por ejemplo, asegúrese de caminar un poco más por el estacionamiento del supermercado. Búj, qué manera de ser inventivo y obtener un poco más de movimiento en el trabajo. Piense en adquirir un nuevo pasatiempo como la jardinería, que puede ser no sólo divertido sino muy útil con su plan de ejercicios. Una forma de mantenerse al tanto de su régimen de ejercicios en mantener un registro. Éxito le ayudará a saber qué ha hecho cada día y cómo se comparan ciertos días con otros. También puede ayudar a motivarlo hacia el progreso y ayudarlo a notar los cambios que deben realizarse. Los diabéticos tienen que cuidarse los pies por lo que es importante que tenga zapatos cómodos cuando haga ejercicio. Si camina dogmillas con zapatos incómodos y regresa a casa con una enorme ampolla en el pie, tardará mucho más en sanar. Además, como diabético, eres más propenso a las infecciones y éxito realmente puede resultar desagradable. Además, tampoco caminará dogmillas al día siguiente. Consigue unos zapatos cómodos. Su médico es una gran fuente de información sobre el ejercicio, no sólo en general sino también sobre su situación específica. Su médico está monitoreando su condición para que él o ella pueda hacer recomendaciones de ejercicio e informarle si necesita hacer cambios. No se sienta abrumado cuando esté tomando diabetes. Aprenda todo lo que pueda sobre el manejo de su condición y tome en serio estos consejos de ejercicio. Obtendrá un control sobre las cosas y su médico lo ayudará en cada paso del camino. Si este video informativo te resultó interesante, dale al me gusta, deja tu comentario, suscríbete para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video informativo, y compártelo por las redes sociales. Diabetes tipo 2, entrenamiento de intervalos para diabéticos. Los diabéticos tipo 2 se benefician al incluir ejercicio regular en su estilo de vida. Pero con tantos tipos e intensidad diferentes de entrenamiento que se pueden realizar, puede ser un poco abrumador elegir el adecuado para usted y sus necesidades específicas. Para aquellos a los que le gustan los desafíos, pero tienen problemas para decidir con cuál ir, siempre exige el entrenamiento por intervalos. El entrenamiento de intervalos es una forma de ejercicio cardiovascular diseñado para acelerar su capacidad para quemar grasa mientras mantiene el entrenamiento a un ritmo más lento. El entrenamiento es agotador, pero está diseñado de tal manera que lo pueden realizar personas a las que se les ha diagnosticado diabetes tipo 2, sin necesidad de que sean atleta de clase mundial. ¿Cómo funciona el entrenamiento por intervalos? Alterna el entrenamiento entre ejercicio de alta intensidad y ejercicio de baja intensidad. Lo que te queda es una forma perfecta de eleva tu metabolismo, perder grasa corporal, aumentar tu resistencia y, al mismo tiempo, ayudarte, equilibrar los niveles de azúcar en la sangre. El entrenamiento por intervalos comienza con un entrenamiento de alta intensidad. También conocido como el intervalo de sprint, esta parte del entrenamiento se puede medir en tiempo o en distancia. Puede elegir utilizar toda su fuerza durante un periodo corto de tiempo o estirarla durante un periodo de tiempo más largo, según su área de entrenamiento y el equipo disponible. La parte de baja intensidad del entrenamiento se conoce como el intervalo de descanso. Pero a pesar de lo que su nombre implica, no pretende ser un tiempo de descanso. En cambio, el ejercicio se realiza a un ritmo mucho más lento para mantener tu ritmo cardíaco alto, mientras te permite un breve periodo de tiempo para relajarte y prepararte para el próximo intervalo de sprint. Además de alternar intervalos de sprint e intervalos de descanso, también debes alternar la intensidad del intervalo de sprint. Esto significa encontrar cuál es el nivel de comodidad para usted y mantenerlo. A medida que mejora su acondicionamiento físico, puede aumentar su intensidad a un nivel más alto de rendimiento. Los diabéticos pueden beneficiarse particularmente del entrenamiento por intervalos porque no hay un nivel mínimo de intensidad para empezar. Deberá probar los ejercicios y ver cuál es un nivel cómodo para usted que no corre el riesgo de un episodio de hipoglucemia o bajo nivel de azúcar en la sangre. Este tipo de entrenamiento es una excelente manera de ayudarlo a perder peso de manera segura y efectiva, sin poner en riego su salud al mismo tiempo. La diabetes tipo dog no es una condición con la que deba vivir. Al hacer cambios sencillos en su rutina diaria, es posible proteger su corazón, riñones, ojos y extremidades del daño que a menudo causa la diabetes y eliminar alguna de las complicaciones que ya puede experimentar. Si este video informativo te resultó interesante, dale al me gusta, deja tu comentario, suscríbete para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video informativo y compártelo por las redes sociales. Si este video es diabetes tipo 2, ¿está dañando su salud usando excusas? Todo el mundo pone excusas para un montón de cosas en la vida. No puedes hacer ejercicio. No puedes hacer dieta. No puedes perder peso. No tienes tiempo. Y la lista continúa. Sin embargo, siempre hay manera de cambiar las cosas. Es cuestión de pensamiento lateral y aptitud positiva. Aquí hay algunas excusas comunes y soluciones a esos problemas. Necesita hacer ejercicio, pero no puede permitirse el lujo de pagar una membresía de gimnasio. Encuentra ejercicios que puedas hacer en casa o en otro lugar, que sean gratuitos o mucho más baratos que en el gimnasio. Si no sabe qué hacer, pida ayuda. Quiere caminar o correr afuera, pero hace demasiado calor barra frío barra lluvia para hacerlo. Planifique su ejercicio para que pueda salir cuando haga buen tiempo. Consiga una caminadora y barra u otros equipos que pueda usar en cualquier momento, además de sus actividades al aire libre o en lugar de ellas. Quiere hacer ejercicio pero tiene dolor crónico, dolor de espalda, rodillas dañadas o algún otro tipo de lesión. Hable con su médico o fisioterapeuta y planee ejercicios que pueda hacer sin causarle dolor. Debería comer alimentos más sanos pero odiaba comer verduras. Concéntrese en comer alimentos saludables que le gusten y también prepare vegetales de diferentes maneras hasta que encuentre formas de aumentar su consumo de vegetales. Quiere comer alimentos más sanos pero su familia no quiere. Involucre a su familia en sus metas y conviértalas en metas para toda la familia. Entonces toda la familia puede volverse saludable al mismo tiempo. Planee comidas que satisfagan a todos. Quieres hacer ejercicio pero simplemente no tienes tiempo. Hacer tiempo. Esto debería ser una prioridad más alta que muchas otras cosas que haces, así que analiza tu tiempo y planificalo mejor. Considere levantarse 30 minutos antes para que pueda hacer ejercicio con regularidad y encontrar pequeños bloques de tiempo adicionales en los que también pueda hacer ejercicio. Quiere comer alimentos más saludables pero no puede permitírselo. Pasa más tiempo en el supermercado. Haga una lista de alimentos y precios y calcule lo que puede eliminar para poder comprar alimentos frescos de mejor calidad. Prepara un presupuesto y apégate a él. Use el dinero que gajitó anteriormente en comida chatarra para comprar alimentos saludables. Quiere perder peso pero encuentra que es simplemente demasiado abrumador. En lugar de hacer todo a la vez, desarrolle un plan de ataque y avance paso a paso. A medida que cambie sus hábitos, celebre los éxitos en el camino para mantenerse motivado. Quiere tener comida más saludable pero odia cocinar. Encuentre maneras de preparar alimentos que no impliquen demasiada cocción. Estos pueden incluir comidas congeladas o pre-envasadas, alimentos de conveniencia saludables y recopilando recetas simples y rápidas que puede seguir fácilmente. Si desea mejorar su salud, debe dejar de poner excusas y esforzarse. Con un buen autocontrol, puede mantener su diabetes tipo 2 bajo control. La diabetes tipo 2 no es una condición con la que deba vivir. Al usar excusas, no está haciendo los cambios fáciles en su rutina diaria para ayudar a proteger su corazón, riñones, ojos y extremidades del daño que a menudo causa la diabetes. Es posible eliminar alguna de las complicaciones que ya puede experimentar. Si este video informativo te resultó interesante, dale al me gusta, deja tu comentario, suscríbete para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video informativo y compártelo por las redes sociales. Diabetes tipo 2, colesterol HDL y diabetes. Se cree que la lipoproteína de alta densidad, abreviada HDL, el tipo de colesterol bueno, estimula al pancreas para que libera insulina y reduzca los niveles de azúcar en la sangre. Según un artículo publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en mayo de 2013, los investigadores han encontrado una conexión probable entre mantener un HDL alto y evitar el desarrollo de diabetes tipo 2. El estudio PREVEND, en los Países Bajos, se ocupa de la prevención de la enfermedad renal y vascular en etapa terminal. Al prevenir la diabetes tipo 2, PREVENDEJUPERA reducir la incidencia de la enfermedad renal diabética. Se siguió a más de 6.000 personas sin diabetes durante más de 7 años. Al final del estudio, se observaron 394 nuevos casos de diabetes tipo 2. El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 fue mayor en los participantes con los niveles GMAG bajo de HDL, y el riesgo disminuyó con el aumento de los niveles de HDL. A partir de estos resultados se concluyó que el colesterol HDL alto está asociado con un bajo riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Un nivel deseable para HDL es 60 mg barra DL, 1,6 mol barra L. Además de su posible papel en la prevención de la diabetes tipo 2, el HDL puede prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Limpia los vasos sanguíneos de la placa de colesterol, abriéndolos para un flujo sanguíneo saludable y haciéndolos menos susceptibles a neurítimas y coágulos. Cuando las arterias coronarias, que alimentan el músculo cardíaco, están abiertas, pueden suministrar al corazón el oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar. Los vasos sanguíneos limpios son vasos sanguíneos sanos, que pueden reparar cualquier vaginación o aneurisma antes de que hayan crecido lo suficiente como para causar daño, según la clínica Mayo en los Estados Unidos. Dejar de fumar puede aumentar el HDL agita en un 10%. Para las personas obesas y con sobrepeso, perder 6 libras de grasa puede aumentar el HDL agita en un MG barra DL. El ejercicio aeróbico es otra forma de aumentar el HDL. 30 minutos al día, 5 días a la semana, de moverse lo suficientemente rápido para acelerar el pulso y la respiración puede aumentar su HDL agita en un 5% en 2 meses. Natación. Correr. Montando una bicicleta. Jugando al tenis y baile cuadrado. Son todos buenos ejemplos de ejercicios aeróbicos. Los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en las nueces, la soja, las algas y otros alimentos, también pueden ayudar a aumentar los niveles de HDL. Aún no se ha establecido un requerimiento diario de ácidos grasos omega-3. Las grasas no saturadas en la dieta también pueden ayudar a aumentar los niveles de HDL. Las grasas poliinsaturadas son las que se vuelven líquidas a temperatura ambiente. El aceite de oliva, maní y canola son buenos ejemplos. Una dieta saludable debe estar compuesta por nómag de 44 a 78 gramos de grasa por día. La diabetes tipo DOC no es una condición con la que deba vivir. Al hacer cambios sencillos en su rutina diaria, es posible proteger su corazón, riñones, ojos y extremidades del daño que a menudo causa la diabetes y eliminar alguna de las complicaciones que ya puede experimentar. Si este video informativo te resultó interesante, dale al me gusta, deja tu comentario, suscríbete para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video informativo y compártelo por las redes sociales. Tema del video, buenos consejos para controlar su diabetes. Cuando le diagnostican diabetes tipo 2, se da cuenta de que necesitará hacer algunos cambios en su estilo de vida. Será necesario ajustar su dieta. Deberá aprender a controlar y controlar su nivel de glucosa en sangre. Hay muchas cosas en las que tienes que pensar y, a veces, puede parecer abrumador. Sin embargo, con algo de organización, puedes conseguir adaptarte a ella. Muchas personas que tienen esta afección continúan viviendo una vida muy normal, haciendo lo que le gusta hacer para disfrutar de la vida. Este artículo le ofrecerá algunos consejos sobre cómo puede vivir una vida plena a pesar de su estado de salud. Una cosa importante que debe aprender a hacer es controlar su nivel de glucosa en sangre en casa por su cuenta. Esto es fundamental porque si su nivel de azúcar en la sangre es alto, puede causar otros problemas de salud importantes. Los ataques cardíacos, los problemas renales y la ceguera son sólo algunos ejemplos de los graves problemas de salud que pueden surgir. Por lo tanto, si no está seguro de la forma correcta de controlar su nivel de azúcar en la sangre, consulte con su proveedor de atención médica. Asegúrese de que comprende los procedimientos y de que puede hacerlo por su cuenta. Asegúrese de entender cómo su dieta afecta el nivel de glucosa en sangre. Hay ciertos alimentos de los que definitivamente debes alejarte, o al menos reducirlos significativamente. Los alimentos ricos en azúcares simples, como las galletas, los pasteles y muchos otros postres dulces, son algunas de las cosas que debes eliminar si no quieres ese aumento de azúcar. Además, debes evitar los carbohidratos simples. Ejemplo de alimentos que contienen carbohidratos son el pan, la págita y el arroz. Los carbohidratos simples se convierten en azúcar, y eso le causará el mismo tipo de problemas asociados con los niveles altos de azúcar. Cuando su nivel de glucosa en la sangre es alto, sentirá algunos síntomas. Tenga cuidado con las sensaciones de sed excesiva y micción frecuente, especialmente durante las noches. También puede experimentar visión borrosa. Si su nivel de azúcar en la sangre permanece alto, es posible que pierda peso en exceso. También puede sentirse cansado y agotado todo el tiempo. Si experimenta alguno de estos síntomas, verifique su nivel de azúcar en la sangre de inmediato y tome la medida necesaria para reducirlo de inmediato. Hay muchos tipos de medidores de glucosa que pueden ayudarlo a controlar sus niveles. Van desde los medidores simples a los que pueden retener un historial de sublecturas que puede transferir a su computadora. Desde allí, puede mostrar los resultados acumulativos e imprimir un gráfico que puede imprimir y entregar a su médico. Esto le brinda el máximo nivel de conveniencia en el control de su diabetes. Lo importante es que siga las indicaciones de su médico de hacer ejercicio con regularidad para mejorar el flujo sanguíneo. Siga una dieta adecuada adaptada a los diabéticos y tome sus medicamentos con regularidad. Égite es el núcleo de un buen control de la diabetes. Si haces égito, pueden mantener una buena calidad de vida. Si égite video informativo, te resultó interesante, dale al me gusta, deja tu comentario, suscríbete para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video informativo y compártelo por las redes sociales.